Toca dos veces y mantén pulsado el elemento. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video les voy a mostrar cómo jugar al juego misterio de la aplicación multipalabras accesible. Que ya todo el mundo conoce esa aplicación. Que ahora lamentablemente no está en la Play Store porque Google le eliminó la cuenta de desarrollador a nuestro amigo Fabian Arias y por lo tanto sus juegos fueron todos eliminados de la Play Store. Y él como ya es de público conocimiento creó una página web donde puso todos estos juegos para que lo podamos descargar desde Google Drive. Esa página web la voy a dejar en la descripción de este video. Y en mi canal, si se fijan, hay un tutorial sobre cómo utilizar la página web. Bueno, vamos con el video. Ya lo hice. Ahora voy a deslizar a la derecha hasta encontrar la aplicación multipalabras accesible. Aquí, doble toque. Hola amiga, tu tesoro es de 447 monedas. El ahorcado, botón, toca dos veces para activar. Acá, como sabrán, esta aplicación tiene varios juegos. El ahorcado, misterio, lextri, sopa de letras. El ahorcado ustedes ya saben cómo se juega. Y si no lo saben, métanse también a mi canal y busquen un video que se llama Cómo Utilizar Multipalabras Accesible. Algo así se llama. No me acuerdo bien, pero si lo buscan, lo van a encontrar. En este caso, yo les voy a mostrar cómo se juega al juego misterio. Anteriormente, tendríamos que comprar la aplicación para poder jugar a este juego. Pero ahora no hace falta. Simplemente, con 50 monedas o más, podemos desbloquear ese juego. Y para ganar las monedas, tenemos que jugar al ahorcado. Vamos, ahora con el video, vamos a deslizar todo a la derecha hasta encontrar el juego misterio. Misterio, botón, toca dos veces para activar. Antes de empezar a jugar, voy a explicar de qué se trata el juego misterio. Misterio es un juego donde tenemos que encontrar al asesino. Y para ello, tenemos que buscar pruebas que coincidan con el sospechoso. Y para ello, hay que investigar en toda la casa. Ahora sí, a jugar sea dicho. Aquí. Investiga en cada lugar de la casa. Investiga en cada lugar de la casa. En este caso, yo voy a investigar en la cocina. El living, la cocina, botón. Deslizamos a la derecha hasta encontrar qué lugar queremos investigar. Todo a la derecha. Continuar, botón. Toca dos veces para activar. Acá en la pantalla aparece la pista. Vamos a deslizar a la derecha para leer lo que dice. Encuentra el último objeto utilizado por la víctima. Entraste a la cocina. Pista. Tenía mucha experiencia preparando ensaladas. Acá nos da una pista. Vamos a deslizar a la derecha y darle doble toque a continuar. Continuar. Ahora vamos a deslizar a la derecha hasta encontrar la ensaladera. Porque acá nos dice. Tenía mucha experiencia preparando ensalada. Vamos a deslizar a la derecha. Damos doble toque para enviar la prueba. Ensaladera, al laboratorio forense para su análisis. Se han encontrado pruebas de material genético de un posible sospechoso. El jefe te felicita por tu destreza. Ahora te puedes retirar de la cocina. Has enviado el 15% de las pruebas. Has ganado dos monedas. Ya yo había... Investiga en cada lugar de la casa. Investiga en cada lugar de la casa. Ya yo había enviado algunas cuantas pruebas. Acá, como les expliqué anteriormente, se trata de investigar y de encontrar pruebas que coincidan con un sospechoso o sospechosa. Que después de haber enviado todas las pruebas de todos los lugares de la casa. El juego nos va a decir cómo es el sospechoso o la sospechosa. Y por sus rasgos tenemos que encontrarlo. Pero ya haré otro tutorial con respecto a ese tema, explicando ese tema. Voy a hacer una parte 2 para que tengan más claridad sobre cómo jugar este juego. Mientras tanto, voy a seguir investigando. Vamos a deslizar a la derecha hasta encontrar la cocina. El living, botón. La cocina, botón. Continuar, botón. Toca dos veces para activar. Les voy a explicar por qué ya no me meto en el living. Porque en el living ya yo investigué todo. Ya mandé todas las pruebas que estaban en el living. Y por lo tanto, ya no hay nada que revisar ahí. Entonces me toca revisar la cocina ahora. Vamos a deslizar a la derecha. Encuentra el último objeto utilizado por la víctima. Continuar, botón. Vamos a darle doble toque a continuar. Pista, la comida que sobraba del mediodía la recalentaba a la noche. Envíos incorrectos, cero. Acá nos dice, pista, la comida que sobraba la recalentaba por la noche. Vamos a deslizar a la derecha hasta que nos diga continuar. Azafrán, botón. No, ya no hace falta. Toca dos veces para activar. Perdón, me equivoqué. Vamos a deslizar a la derecha para buscar la microondas. Porque para recalentar la comida, ¿qué se utiliza, chicos? Microondas. Vamos a deslizar a la derecha. Pimentero, canela, manteca. Puchara, amasador, microondas, botón. Toca dos veces para activar. Vamos a dar doble toque para enviar la prueba. Envías el objeto, microondas, al laboratorio forense para su análisis. Se han encontrado pruebas de material genético de un posible sospechoso. Oh, bien hecho. Ahora vuelve a tu trabajo y continúe haciendo lo correcto. El jefe te felicita por tu destreza. Ahora te puedes retirar de la cocina. Has enviado multipalabras accesible. Cerrar todo. Pantalla inicio. Tiempo. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Comenten, compartan, denle like, suscríbanse y hasta el próximo video. Cualquier pregunta, duda o sugerencia que quieran hacerme, escríbanmelo en los comentarios o pídanme el correo electrónico que yo les voy a facilitar. O también pueden hacer sus preguntas a los grupos de WhatsApp, donde yo estoy como administradora, que voy a dejar aquí los enlaces. Estoy en tres grupos. Estoy en tres grupos y voy a dejar el link de los tres grupos para que puedan unirse a los grupos donde yo estoy. O a uno en específico, ¿verdad? O a uno en específico. Ustedes decidirán a cuál grupo unirse y si quieren unirse a los tres grupos, bienvenido sea, también lo pueden hacer. Y pueden también compartir ahí en los grupos de WhatsApp sus inquietudes, sus preguntas, todo lo que tengan que decir. O si quieren ayuda tecnológica, también lo pueden hacer. Pueden preguntarnos ahí a los participantes. Y los participantes, si tenemos conocimiento de lo que ustedes quieran saber, les vamos a ayudar con gusto. Espero que les haya gustado el video. Comenten, compartan, denle like y suscríbanse al canal. Adiós. Adiós.